I will hold it all of my life And I'm feeling like it was only even... Yo tenemos seis años que nos conocimos, nos conocimos en mi escuela y de ahí pues comenzamos a salir y fue algo muy especial porque fue una conexión que nunca se había... yo nunca había sentido, fue algo especial tuvimos nuestras discusiones, peleas pero siempre tratamos de sacar lo mejor de nosotros hacia adelante hasta llegar al punto que decidimos dar un paso más que fue comprometernos en matrimonio quiero que sepas que te amo mucho, que eres lo mejor que me ha pasado y yo voy a ser siempre el hombre que tú siempre esperaste Quiero que sepas que haberte conocido ha sido una de las mejores cosas que me pudo haber pasado y que deseo que siempre seas feliz y yo voy a tratar de ser pues la esposa que mereces te voy a respetar y amar hasta que la muerte no se pare y pues que sepas que te amo y que aunque a veces soy un poco especial que sepas que pues te amo ¡Gracias!